Jacinto es un joven príncipe espartano, amante de Apolo, conocido con el mismo nombre en la mitología romana. No está claro cuál es su parentesco, ya que una versión afirma que sus padres son Clio, musa de la historia, y Piero, rey de Macedonia, mientras que otra defiende que es hijo del rey espartano Amiclas y de la princesa Lapital Diomede, y por tanto nieto del rey Laecedemón y bisnieto del rey Évalo, ambos espartanos. Sin embargo, una última fuente dice que su padre es el propio Évalo, sin concretar quién es su madre. En cualquier caso, todas las fuentes afirman que fue un hermoso joven del que se enamoraron perdidamente dos deidades nada más verlo, Apolo, dios de las artes, y Céfiro, dios del viento del oeste, que trataron de ganarse su favor y aceptación. Ambos lo cortejaron así para convertirlo en su amante, y finalmente Jacinto sucumbió a los encantos de Apolo. Los dos amantes se hicieron inseparables y pasaban los días enteros juntos, jugando, paseando y amándose con locura, e incluso se dice que Apolo le enseñó distintas destrezas al joven, como el tiro con arco o el arte de la música y la adivinación. Por su parte, el celoso Céfiro guardaba un rencor infinito hacia la pareja, alimentado por el amor que ambos se profesaban. En una ocasión, Apolo y Jacinto paseaban por el campo y decidieron hacer ejercicio practicando los llamados deportes viriles de los olímpicos, como el lanzamiento de disco. Apolo quería enseñar a su amado, por lo que lo lanzó, momento en que Céfiro aprovechó para soplar con fuerza y desviar la trayectoria del objeto, que acabó golpeando el cráneo de Jacinto, quien cayó al suelo sangrando por la cabeza. Céfiro había preferido la muerte del joven al que amaba a ver cómo éste vivía su vida feliz al lado de otro. Apolo no pudo hacer nada por él, sino que convirtió su sangre en una flor conocida como Jacinto y la regó con sus lágrimas. Sus pétalos representaban dos letras, la alfa y la omega, que al pronunciarse juntas, representaban el lamento de Apolo ante la pérdida de su amante. ¡Ay! A pesar de que actualmente el Jacinto sigue simbolizando el luto, el de este mito no es el que hoy conocemos, sino más bien una flor de iris. Una interpretación posterior del mito nos lo presenta como un reflejo de la institución pederástica espartana en la que un adulto o erastés, Apolo, ayuda a un joven o erómeno, Jacinto, a convertirse en hombre. En el arte Jacinto suele aparecer como un joven hermoso e imberbe, normalmente en el momento de su muerte junto a Apolo. Sin embargo, el autor Pausanias afirma que se le representó como un adulto con barba en su tumba, ubicada a los pies de una estatua de Apolo en la ciudad de Amiclas, llamada como su padre en una versión. En ella, Jacinto era especialmente venerado como una divinidad prehelénica y en su honor se celebraba la fiesta doria de las Jacintias. Por su parte, en Tesalia era venerado como compañero de Apolo, al igual que Dafne y las musas, en el valle de Tempe, lugar sagrado del dios. Es importante no confundir a este Jacinto, favorito de Apolo, con otro espartano llamado igual que vivía en el Ática. Cuando esta región se vio azotada por una plaga y la hambruna durante la guerra contra Minos, los atenienses sacrificaron a sus cuatro hijas, las Jacintidas, sobre la tumba de un cíclope, siguiendo el consejo de un oráculo.